o es el acto de contriencia y le diga a los ciudadanos que votó en contra e incluso le incitó a otros compañeros de los regiones a que votaran en contra y sin embargo por debajo de la mesa se exige que se lo vayan eso es lo que hicimos que usted a ver, toda la ciudadanía lo repose la señora directora recibe órdenes de la alcance así de simple porque lo mejor que usted ponga este tema en la mesa para que la gente sepa pues son la cosa como decía y por otro lado si yo estoy hablando del tema del seguro social una situación que se viene desde el año 95 la última administración que ustedes bien recordar no es un tema que sea de esta administración mucho menos se viene arrastrando que se vitigue con los asuntos pero si también el tema de la licenciada el asunto del seguro social no es culpa de ella es el de 95 el tema de que no le hayan entregado a nosotros las preguntas no es el de